Jungla de Cemento, bienvenidos a 100% Puro Re. Un saludo muy grande de acá, estamos acá con MT, con el Leandro, en Radio 100%, Puro Re, para todo el público, con esta hermosa radio, muchas gracias. Un poco de música para calentarnos. Y para combatir a todos los que quieren llenarnos la cabeza de basura, este tema se llama La Máquina. La Máquina Si la máquina del mal dice que avanza, la gente que hace el bien nunca descansa, los medios te dicen que todo muy bien está, no pierdas el amor ni la esperanza, yo te digo que todo también lo está. Hay mucha gente que sigue luchando, de formas que te quieran hacer bajar, el tren sigue en marcha y avanzando, cada uno apunta más todo en su lugar, situaciones que también viene arrastrando, unos viven como pueden, otros sin lograr, divertir la historia que los ha olvidado. La Máquina La Máquina Si algún día vos y yo no estamos más, seré esta vida quien seguirá creando, plegando sorprendedor e infinidad. Más caminos se abrimos para encontrarnos, alimenta bien la llama de tu corazón, ilumina a quien tengas a tu lado, experiencia y lo vivido hoy reside en mí, quizás mañana nos toque continuarlo. Si la máquina del mal dice que avanza, la gente que hace el bien nunca descansa, los medios te dicen que todo muy bien está, no pierdas el amor ni la esperanza, yo te digo que todo también lo está. Hay mucha gente que sigue luchando, hay mucha gente que sigue luchando, y por más que te quieran hacer bajar, el tren sigue en marcha y avanzando, cada uno aporta al mundo desde su lugar, situaciones que también viene arrastrando, unos viven como pueden y otros sin lograr, revertir la historia que los ha olvidado. Música 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 Bienvenidos, bienvenidas, esto es Jungla de Cemento, a ver voy a contar lo que la música me hace sentir en este momento, con todos los amigos y las amigas que están conectados, en... Música Un tema que hicimos juntos, producido por Dr. Trasca Música Es la música, el mente me hace muy bien, es la música, que aunque esté perdido ella me encuentra y me hace muy bien. Me hace mucho más fuerte, es la música, es la música, que en sobre la pena todos juntos levantamos un puente. Música Y si logras cruzar, sientes en el cuerpo y en el alma como nacen melodías, y empezas a vivir, lejanos recuerdos tan cercanos como aquellos que ya no están, cuando todo estaba mal. Música También te quedaste conmigo, me diste el valor de transformarlo su filo, expresarlo con letra, trasca le pone sonido, salimos adelante haciendo música unidos. Música Por eso escucha bien, cantemos juntos ahora para estar bien, por más difícil que sea, no lo permitas que nadie te detenga. Música Es la música, mi mente me hace muy bien, es la música, que aunque esté perdido ella me encuentra y hace mucho más fuerte. Música Es la música, mi mente me hace muy bien, es la música, que en sobre las penas todos juntos levantamos un puente. Música Golpea fuerte y no sentís dolor, ya te han sabido que lo dijo Bob, empuja fuerte como el corazón, tracción a sangre alimentando tu cuerpo de valor, golpea fuerte y no sentís dolor, ya te han sabido que lo dijo Bob, empuja fuerte como el corazón, tracción a sangre alimentando tu cuerpo de valor. Música Es la música, mi mente me hace muy bien, es la música, que en sobre las penas todos juntos levantamos un puente. Música Es la música, mi mente me hace muy bien, es la música. Música 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 De la etapa de Ciudadanos Roots. Música 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 Porque él está con vos, nunca te abandonó, su recuerdo vive en ti, le gustaría verte sonreír, verme sonreír. Cruda es la vida en esta historia, una flor de su marchita en la memoria, y un padre que se fue a temprana edad, el vigilante del cielo debe estar en paz. Cruda es la vida en esta historia, una flor de su marchita en la memoria, y un padre que se fue a temprana edad, el vigilante del cielo debe estar en paz, cruda es la vida en esta historia. Un abrazo para él, vamos a tocar dentro de poco en un evento armado por mi amigo Alboin, el 24 de Agosto en Estomba 851 en Otra Historia. Pero eso es más adelante, hoy estamos acá con Mariano en 100% puro reggae. Este es nuestro homenaje a los Gardelitos. Voces, 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 en mi cabeza están. Voces, voces, en mi cabeza están. Voces, 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 voces En esta comisaría, aquí no han venido, aquí no han estado, aquí no han venido, aquí no han estado, no, 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 no. Voces, voces, en mi cabeza están, voces, voces, en mi cabeza están. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi hermano? Aquí no están, aquí no están, en esta comisaría, aquí no están, aquí no están, en esta comisaría, aquí no han venido, aquí no han estado, aquí no han venido, aquí no han estado, aquí no han venido, aquí no han estado, no, 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 no. Del disco en Tierra de Sueños, el año 2004 El disco en Tierra de Sueños El disco en Tierra de Sueños Comunistas Negros de mierda Hay que reventarlos a todos Hay que enterrarlos vivos Y hacerlos desaparecer ¿Entienden soldados? Sí, mi general Mucha memoria para que esto no vuelva a suceder nunca más Y hay que tener cuidado porque esto siempre vuelve Van cambiando la forma Este es un tema, una versión que hacemos de Los Gardelitos del disco en Tierra de Sueños El tema se llama Hay que enterrarlos vivos Jungla de cemento en radio, 100% puro reggae Tu energía Dedicado para todos los amigos y amigas del barrio Urbano Cuando se caiga esa pared Y ya no puedas ocultar más El dolor que en tu vida tenés Y esa persona que tanto amas Piensa que el mundo está de tu lado Tu energía ahora se está equilibrando Nunca dejes de creer en vos Si elegís el camino fácil Todo lo que hagas se complicará Y cuando quieras volver atrás Difícil las mismas huellas pisar Difícil las mismas huellas pisar Piensa que el mundo está de tu lado Tu energía ahora se está equilibrando Nunca dejes de creer en vos Cuando se caiga esa pared Y ya no puedas ocultar más El dolor que en tu vida tenés Y esa persona que tanto amás Si elegís el camino fácil Todo lo que hagas se complicará Y cuando quieras volver atrás Deficien las mismas huellas pisar Piensa que el mundo está de tu lado Tu energía ahora te está equilibrando Nunca dejes de creer en vos Un aplauso loco para Batman Graves Piensa que el mundo está de tu lado Tu energía ahora se está equilibrando Nunca dejes de creer en vos No, no, no ¿Qué onda? ¿Todo bien? Excelente hermano Por Dios, como suena esto Por favor No sé ni cuántos temas pasaron Yo estoy... Creo que cuatro Mirá Batman Mirá Batman como están todas Cinco, ahí va Qué grande Bueno, bienvenido Juncle de Cemento Por primera vez en 100% Puro Reggae Un placer Están dando un show Realmente de puta madre Para describirlo de alguna manera Muy... La verdad que re contento de estar aquí Aparte que querías un montón Que estaba ahí como... Te escribí como Vamos a la radio Sí, olvídate Olídate que la verdad que es un agrado Que estén acá Un montón de mensajes Gente de todas partes de Latinoamérica Bueno, ahora Hacemos dos más Y charlamos un ratito Y presentamos acá Nombre y colegio de cada músico Así que La verdad que Está sonando todo muy bien Así que queremos darle para adelante Sigamos en esto Juncle de Cemento Programa 278 100% Puro Reggae Para todos los ansiosos Y ansiosas Sigo dando vueltas Y pensando Parece que me estoy descontrolando Esta ansiedad Que me domina Me come la cabeza todo el día El tiempo se acelera Ya no quiero frenar La cama me da vueltas Y no la puedo parar Son tiempos de angustia Tiempo para cambiar Quizá en algún momento Lo pueda mejorar A ver si me pregunto Marcelo, ¿dónde estás? Alto que me respondo Disponible Hoy no está Parece una locura Esta conversación Hablando con vos mismo Quizás tenga solución Sigo dando vueltas Y pensando Parece que me estoy descontrolando Esta ansiedad Que me domina Me trajo hasta acá Me come la cabeza todo el día Mi vida hoy transcurre En una montaña rusa La cosa por momentos Se me vuelve muy confusa Queriendo desarmar Este largo trabalenguas Me siento Hoy me observo Lo examino Con paciencia Quizás sea esta parte La que combine con esta Se acomoda La historia Tal vez tenga coherencia Si observas para adentro No me da más diferencia Lo que sucede afuera Por adentro Es que no piensa Sigo dando vueltas Y pensando Parece que me estoy descontrolando No parece Esta ansiedad Que me domina Que me domina Me come la cabeza todo el día El tiempo se acelera Y ya no quiere frenar La cama me da vueltas Y no la puedo parar Son tiempos de angustia Tipos para cambiar Quizás en algún momento Lo pueda mejorar A veces me pregunto Marcelo ¿Dónde estás? Algo que me respondo Disponible Hoy no está Parece una locura Esta conversación Hablando con vos Que quizás tenga solución Sigo dando vueltas Y pensando Parece que me estoy descontrolando Esta ansiedad Que me domina Me domina Me come la cabeza todo el día Sigo dando vueltas Sigo dando vueltas Y pensando Pensando Parece que me estoy descontrolando Y desesperando Esta ansiedad Que me domina Me come la cabeza todo el día Tengo la cabeza todo el día Ansiedad Esto es jungla de cemento Ahora si Ah, ahi va Una base del Geras loco Hola eh A la puerta Ta la puerta Y la lugar A la puerta Andar Y Y Y Y Y Basta de presos por plantar marihuana No quiero verte encerrada en una jaula Autocultivo no te hace un delincuente Solo molesta a quien nos favorece Te haces tan bien cuando estás mal Viajando mucho acá y allá Estoy, bellas ideas surgen así Y las enseñanzas veo nacer Aprenderás que este fulgor está ardiendo Dejando atrás lo que hasta hoy creía serlo Haciendo así de cada página un nuevo día A ver los ojos para nunca más volver a cerrarlo Basta de presos por plantar marihuana No quiero verte encerrado en una jaula Autocultivo no te hace un delincuente Solo molesta a quien nos favorece Basta de presos por plantar marihuana No quiero verte encerrado en una jaula Autocultivo no te hace un delincuente Solo molesta a quien nos favorece El sol naciente entra por mi ventana Veo hacia adentro, siento que mi alma canta Volas tan alto que no llego a tocarte Quemo mis dedos para no desperdiciarte Basta de presos por plantar marihuana No quiero verte encerrado en una jaula Autocultivo no te hace un delincuente Solo molesta a quien nos favorece Basta de presos No quiero verte encerrado en una jaula Autocultivo Solo molesta a quien nos favorece Solo molesta a quien nos favorece No quiero verte encerrado Es un tema relativamente nuevo dentro de poco vamos a estar grabándolo así ya lo pueden tener para escuchar en Youtube y en todas las plataformas digitales ahora si, está toda la gente ahí atrás, escondida bueno, de nuevo, bienvenido Marce y toda Lavandurri de Jungla de Cemento vamos a presentarlo, nombre y colegio a cada uno ahí bien presente usted ahí a sus compañeros es individual la cosa si, o yo Batman, mejor conocido si, Batman con la casaca ya con la VIP, ya entra y pasa con la VIP acá en la puerta yo lo vi a él un montón de veces acá y por eso quise venir claro lo único que quería decir es un feliz cumpleaños para Pablito Becerra vamos para, para como, mandáselo vos Pablo ahí está feliz cumpleaños Pablito Becerra te quiero mucho, gracias por los teclados espero que estés viendo el programa porque me pediste el saludo así que espero que lo estés viendo y un saludo para Mati Coronel también, un hermano de la vida que también cumpleaños ahí quedó mejor con el mic, viste de 10 ahí está bueno, siga Marce ahí está Lucas Salimbeni en el bajo en el bajo en la guitarra con la gorrita del Money Team Pablo ok en Facebook en la guitarra otro vitalicio de 100% el señor ahí está sí Lito Lito Rastón yo te vi a vos acá y por eso también Federico Carabatti un aplauso fuertísimo hace poco que está con nosotros y estamos muy contentos de tenerte es el segundo show tercero sí, por ahí sí ahí estamos así que bueno acá está bueno, Marcelo hola, ¿qué tal? a normal 14 colegio bueno ¿cómo venimos de material? ¿están grabando? la verdad que esto tiene que tienen que meterle hermano porque está sonando de puta madre para mí, ¿eh? hay algunas cosas sueltas el tema es así tenemos tengo grabaciones que han quedado de Ciudadanos Roots Ciudadanos Roots que estoy terminando de mezclar con He-Man de Humanidad sí en EDN en estudio en EDN un saludo para él también un grosso me encanta el laburo que hace miro para acá pues está bueno y también está subido en YouTube tres canciones juntas que dice Jungla de Cemento EP parte 1 que eso lo hicimos junto a Doctor Trasca fue producido junto con Doctor Trasca que son bases digamos de él que las escuché y flasheé dije por favor pasame un par y así fue fuimos armándolas de a poquito me iba pasando temas y yo iba digamos pensando sintiendo cosas y bueno acá están algunas de ellas y las tocamos es la música por ejemplo y ahora en un rato lejos así que bueno y en proceso también ahora queremos grabar las cosas nuevas que nos están surgiendo ahora en los ensayos así que dentro de poco seguramente va a haber algo de lo nuevo obviamente y lo que está en proceso de Ciudadanos Roots que está por salir ahí nomás estoy esperando un dab de de He-Man así que dentro de poquito ya va a estar es un pequeño EP son tres canciones es un pequeño EP de tres canciones y un dab así que bueno está invitada en la guitarra Sol Baza ahí búsquenla que es una guitarrista para mí una de las mejores de blues que hay acá Rosa es una amiga que quiero muchísimo así que bueno bueno pero pará pará porque se me mezcló yo nombraste no 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 nombraste Ciudadanos Roots y era claro la banda con la que comenzamos claro no no pero por eso pero nombraste que va a salir algo de Ciudadanos Roots claro porque es lo que nosotros dejamos dejamos de tocar juntos en 2014 y un material buenísimo que quedó que estuvimos grabando desde 2011 que está grabado parte en Estudio Afro y algunas partes en la mayoría digamos y una parte en Estudio de Gimba que bueno eso igual que salga muy bueno que igual que salga una banda de la que no está más este claro sí pero los temas los seguimos tocando siguen estando así que aparte que es una lástima también que no salga ese material porque está buenísimo y están están los instrumentos del Pigu del Lea la batería está también los teclados del Lea de Batman aquí presente y la verdad que sí no quería que quede como en la nada que bueno la percusión del pelado Raúl si está por ahí un saludo pelas qué bueno y qué respetuoso suena por el hecho de no volverlo a grabar con jungla de cemento y que salga ese material me parece un gesto en realidad mi idea era mantenerlo me encanta que sea así por una cuestión también de respeto por tanto trabajo tantos años juntos aparte somos amigos hemos pasado por tantas cosas así que está todo bien así que bueno quiero que salga pocas veces he escuchado esas cosas pocas veces he escuchado lo que esto que acabas de contar bueno no de verdad te lo digo porque generalmente a veces cuando por ahí se termina un ciclo no valoran esto que vos estás contando el material que se trabajó todo lo duro que se trabajó tantos años que se trabajó en eso y es un poquito una recompensa también a todos los que laburaron al lado tuyo de verdad me parece un gesto bien importante tampoco vamos a compartir una fecha si me jás así si olvídate bueno que va a estar Dani también de Mamba el 3 de sábado 3 de agosto que toca Monoblock que es la banda en la que sigue tocando Leandro Fiordelli en la batería perdón en la batería toca conmigo perdón canta en Monoblock y van a ver invitados voy a estar cantando unos temas en formato Sound System antes de que toquen ellos eso es en Lugano en el Club JD sábado 3 de agosto a las 23 horas pero seguimos estando siempre está bueno dejar pasar un tiempo todo se sane no perfecto y estar juntos está todo bien bien bueno seguimos con más music vamos en la recta final dale métanle ¿cuántos quedan? queda a ver quién tiene la 3 3 excelente creo que es fuego ¿no? ahora no perdón es para mí y tenemos un cover es para mí o esa es la sorpresa y cagué la sorpresa no, no, no para nada perdón, perdón ahí tengo un mensajito que me llegó y después lo voy a tener que leer el mensajito bien, bien mensaje de Joey Ramone con las instrucciones de cómo proceder un cover de los Ramones que suena de puta madre sigue Jungla de Cemento en el programa 278 estamos tocando ensayando esto sería un ensayo en vivo un placer que estén acá Marcy tú sabes que me importa así que tú eres para mí si no estás a mi lado yo no puedo resistir las noches se hacen largas y yo no tengo tu amor los besos de tus labios solo calman mi dolor apagan el profundo besar de mi alma tu amor es el sabor que me devuelve las palabras el viento sopla fuerte recordando aquel momento o en el que apareciste eliminando mi sonento desde ahora no te puedo olvidar mira para los ojos el me la hace es real desde ahora solo puedo sentir lo mucho que te extraño cuando no estás aquí mi amor es tan fuerte por ti tu boca es el sueño en el que quiero yo dormir espero que nadie nadie me despierte yo le pido nadie me moleste mira el reloj y dime que hora es en este momento mi amor está a tus pies no puedo evitar sentirme de esta manera pensando todo el tiempo o a ver si un día regresas es que ahora no te puedo olvidar mírame a los ojos y verás que es real es que ahora solo puedo sentir lo mucho que te extraño cuando no estás aquí mi amor es tan fuerte por ti tu boca es el sueño en el que quiero yo dormir espero que nadie nadie me despierte yo le pido nadie me moleste y si me vas a dejar no lo voy a soportar jamás viviré sin tu cariño y que nadie me podrá dar igual si me vas a dejar no lo voy a soportar jamás viviré sin tu cariño el que nadie 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 es que ahora no te puedo olvidar mírame a los ojos y verás que es real es que ahora solo puedo sentir lo mucho que te extraño cuando no estás aquí mi amor es tan fuerte por ti tu boca es el sueño en el que quiero yo dormir espero que nadie nadie me despierte yo le pido nadie me moleste eres para mí quiero mandar un saludo también para Amada Kali a la Selvita a Aragus una terrible banda dentro de poco quiero volver a estar cantando con ellas me perdí la última festa en el 13 de julio pero bueno ahí estamos dedicado para el público del radio cien por ciento cien por ciento uno reggaeton fuego mi alma golpeada está se siente libre por dentro no se esclava fuera hay cosas que que oscuro que a mí no me ha dado luz plena para los que no quieren ver siento un universo por dentro que es pequeño por fuera tan simple como observan una hermosa flor que en el aire se quema fuego es el mismo fuego que a mi padre es un poco fuego se ha llevado todo que dejó esta canción fuego es el mismo fuego que a mi padre es un poco fuego se ha llevado y por esta canción que no es el mismo fuego es el mismo fuego que a mi madre y y como observar que no o que no y Mi alma golpeada está, se siente libre por dentro, no es esclava por fuera Hay cosas que no se olvidan más, tu oscuro camino me ha dado lucera A muchos no le importa el saber, se siente muy triste por dentro, pero fuerte por fuera Tan simple como observar una hermosa flor en un día de primavera Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, se ha llevado todo, me dejó Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, se ha llevado todo Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, se ha llevado todo Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, es el mismo fuego que a mis padres unió Fuego, se ha llevado todo, me dejó esta canción Fuego, es el mismo fuego que a mis padres suñó Fuego, se ha llevado todo, me dejó esta canción Fuego Gracias Mariano Estoy tan contento que mi alma está llegando lejos, lejos, lejos Ahí va Doc Está fuera con usted Aunque no me haces tan mal Es mejor tenerte lejos, lejos, lejos aunque duela Ah, prefiero tenerte lejos, aunque no me haces tan mal, no, prefiero tenerte lejos, lejos aunque duela Ah, prefiero tenerte lejos, pensando a través de los demás, influenciado por la mente de otros Pero he cegado casi sin notar, lo mucho que apreciábamos el húmedo al húmedo Aunque no me haces tan mal, no, prefiero tenerte lejos, lejos aunque duela Ah, prefiero tenerte lejos Una lluvia de palmadas en la espalda, reflejarán el afecto que te entregaban Sin intereses, sin especular, sin complicaciones, sin hablar de más Dichas palmadas te darán respiro, de la misma forma que al recién nacido Palmadas que aparentan sanar, no, porque entre manos siempre hay algo más Porque no me haces tan mal, no, prefiero tenerte lejos, lejos, lejos aunque duela Ah, prefiero tenerte lejos, aunque no me haces tan mal, no, prefiero tenerte lejos Lejos aunque duela Ah, prefiero tenerte lejos Pensando a través de los demás Influenciado por la mente de otros Pero cegado casi sin notar Lo mucho que apreciábamos el húmedo Y alrededor te empezaron a actuar Y por personajes te dejaste llevar Sin carne ni cartílagos te van a dejar Cada que sostenga ese esquelito que se va a quedar No te mueras tan mal Es mejor tenerte lejos Lejos aunque duela Ah, prefiero tenerte lejos Lejos aunque no me haces tan mal, no, prefiero tenerte lejos Lejos aunque duela Ah, prefiero tenerte lejos Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah ¡Gracias! Bueno, impresionante hasta acá el show de la gente de Jungla de Cemento, programa 278 de 100% puro reggae, salvo que quieran una más. Salvo que la gente quiera una más. Con un mensaje, pará, con un mensaje que recibamos... ¿Me imaginás? No, gracias hasta acá. Un saludo para Matías Gote, Nahuel Gil, Nicolás Salvadores. Ah, pará que, creo que mandaron un mensajito acá. Un saludo a Lola, no sé si estará viéndolo. Lo mandaron por WhatsApp. Aguante, saludos a Jungla de Cemento de parte de Pablo Carencia. Aguante el reggae Roots. Bueno, hay más gente... Pará, pará que... Ahí está. Para la gente de Carencia, loco, aguante de Carencia una banda de punk rock con los amigos, loco, aguante. Ahí está, Miguel Esquetini de Uruguay. Un saludo, Miguelito, querido. Otro fanático de 100% puro reggae de cada semana, así que ya dijo que sí. Así que, Jungla de Cemento. Un saludo para Valentina, Laurita, Claudita, Kika. Así que vamos, cerramos con uno más. Dale, de una. De verdad, muchísimas gracias, chicos, de verdad, de corazón han dado un show de puta madre, loco, de verdad. Me he sentido todo, me siento como en The Truman Show. Estas son las cosas... Estas son las cosas por las cuales nos sigue dando ganas de hacer cada semana este programa, ¿eh? Por bandas como ustedes, de verdad. Aguante, Mariano, muchas gracias. De corazón. Gracias a vos. Hasta adelante. Y a todos los pibes, obviamente. Mucho tripo. Y a todos los pibes, de verdad. ¡Gracias a vosotros. 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 ¡Gracias a vosotros.